Hoy nos situaremos en las montañas occidentales de El Salvador, específicamente en la cordillera Apaneca o Ilamatepec, en un bosque cafetalero de asombrosa belleza, a 1.300 metros sobre el nivel del mar, con un clima fresco y agradable, que se encuentra en el Carmen State. Este increíble espacio es ideal para pasar la noche en su quinta, una villa de campo con un ambiente contemporáneo, equipada por completo para disfrutar en un ambiente único y muy acogedor, para toda la familia o para su grupo de amigos. Sus instalaciones son ideales para disfrutar la estancia o, si lo prefiere, la antigua Casa Patronal, la finca construida hace más de 100 años, mantenida en su estado original con todas sus comodidades. Pero además, usted puede culturizarse un poco realizando el tour del café, en el que además de disfrutar, puede aprender, sobre todo acerca del proceso de la transformación del café, donde para comenzar podrá observar un video que narra la historia de la hacienda y luego el proceso cafetalero de Ataco. Para posteriormente poder ver de cerca el proceso del café, este grano de oro tan peculiar, con ese aroma tan exquisito por todo el lugar. Y ver cómo las personas que ahí trabajan, dan lo mejor de sí. Y por si esto fuera poco, al final podrá degustar la deliciosa taza de café Ataco Gourmet, en la verdadera experiencia cafetalera, que es servida mediante el sistema antiguo llamado el chorreador. Pero para los que les encanta disfrutar de la adrenalina, este lugar también posee un emocionante tour en Cuadrimoto. Un recorrido con guía por las plantaciones de café, la montaña, calles vecinales, en el que disfrutará del campo, el aire libre, la naturaleza y vistas espectaculares. Entre sus atractivos también podrá visitar este hermoso vivero, el cual es la fuente de empleo para muchos en el lugar y un paraíso de flores en la zona. De igual forma, usted podrá disfrutar de paseos a caballo, los cuales también sus hijos podrán disfrutar con toda confianza, ya que aquí poseen el personal capacitado para ello. Tenemos lo que es un tour de café al Beneficio, Estadilla, que es una casa que tiene un poquito más de 100 años, y Quinta del Carmen. Y le hacemos la invitación a todos nuestros televidentes que vengan a Beneficio del Carmen, que conozcan nuestro producto, que se van a ir fascinados del Carmen. Pero además podrá degustar increíbles platillos preparados especialmente para usted. O si lo prefiere, también puede probar sus deliciosos postres preparados ahí mismo. El Carmen Estate Hotel & Coffee Resort sin duda es una de las mejores opciones en destinos para disfrutar con su mejor compañía. Recuerde, están ubicados en el kilómetro 97 de la carretera que conduce de Aguachapán, específicamente en Concepción de Ataco. ¡Le encantará! Y en medio de este clima riquísimo y toda esta neblina, le hago una invitación para que usted pueda venir y disfrutar con su familia o con sus amigos del Carmen Estate. Aquí, además de disfrutar de una excelente atención, podrá quedarse si usted así lo desea o disfrutar de todos sus atractivos llenos de adrenalina. Para ese es El Salvador, soy la Quesada.